Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT, el canal especializado en lo que se refiere a la videovigilancia. En esta oportunidad estamos promocionando un curso muy completo para hacer el nivel número uno de lo que es un curso de videovigilancia. Se lo va a hacer en forma online y en forma presencial. Lo tenemos calculado para hacer en enero 27 y 28, febrero 25 y 24. Aquí tienes todo lo relacionado al WhatsApp, al teléfono, al correo y los temas. Los temas los puedes ver en detalle en bit.com.es. Nosotros estamos en Ecuador. Si lo vas a poder visualizar o quieres participar en forma online, tienes que poner el 593 y este es mi número de mi celular. Y si está en Ecuador, puedes colocarlo directamente. Primero agradezco mucho a la gran cantidad de suscritos. Por ejemplo, hoy día en la mañana tenía 5904 de diferentes partes del mundo que constantemente compartimos experiencias, compartimos problemas. Yo aprendo de ellos. Ellos aprenden que me hay muchos técnicos de diferentes lugares del mundo. Por eso es que me atrevo a hacer este tipo de curso, sea en forma presencial y en forma online. Lo más importante que es un precio económico apenas de 100 dólares comparado al contenido que tiene este curso. Agradezco mucho de Argentina, Venezuela, Colombia, Chile, España, Centroamérica, Venezuela, que muchos técnicos estoy en contacto con ellos para hacer un mutuo ayuda. Las personas que están fuera del país no pueden contactar, pueden pagar por Paypal o por Western Junior, pero sigue entrando en materia. ¿Qué es lo que nosotros le podemos ofrecer en base a nuestra experiencia? Los problemas que hemos tenido que solucionarlos. En la parte de hardware, ya vamos a ver lo que son 4 horas y lo que es en software son 11 horas. Se ven las principales marcas, como son Dawa, High Vision y actualmente el H.264. Recuerden que tengo aproximadamente 300 videos sobre estos temas, pero aquí ya vamos a tener una metodología y una secuencia y vamos a ver más en profundidad. En lo que es hardware, comenzamos desde cero, por eso que es el nivel número uno. Vemos todos los tipos de componentes, las características, las resoluciones, ventajas, desventajas, si un disco duro, dos discos duros, las resoluciones que puede soportar, si viene con micrófono, no viene con micrófono, etc. Eso se conoce todo lo que son los puertos. En lo que es cámaras, algo que es muy importante, que eso les voy a compartir a ustedes, es como por ejemplo los LED. Una cosa, como yo les digo en los videos, una cosa es en el día y otra cosa es en la noche, con respecto a la visión. Vamos a ver los diferentes tipos de cámaras, ya sea tipo domo, tipo tubo, podemos ver lo que son cámaras análogas, cámaras HD, una introducción a lo que es cámara IP, cámaras PTZ. Aquí está, la verdad, cómo lo configuro. Con respecto a la parte de los conectores, lo que son balloon, porque muchos de ustedes me escriben y me dicen, no, yo quiero conectar con cable UTP 5 cuadras, 500 metros, 600 metros. Entonces yo les aconsejo, pero en el curso ya vemos un poco más en detalle. Aquí tengo lo que son los balloon simples, aquí tenemos lo que son los balloon activos, también hay balloon completo. Con respecto a los diferentes tipos de conectores, de ese macho, de ese hembra. Con respecto a la alimentación, que este es uno de los problemas principales. ¿Por qué me salen rayas cuando estoy viendo la imagen? ¿Por qué las imágenes se distorsionan en la noche? Esto se analiza en la parte de la alimentación, ya sea a través de fuente individual o fuente conmutada. Con respecto en sí, a lo que corresponde al cableado, vamos a ir, porque este es el módulo número 1, es cableado, número 2, ya me he enfocado más en fibra óptica. Pero bueno, vemos lo que es el coaxial, ventajas, desventajas, pal trenzado y también tenemos lo que es el concepto de la fibra óptica. ¿Qué elementos yo necesito para conectar una cámara IP en lo que es fibra óptica? En la programación de DVR, como habíamos conversado, ¿cuáles son los principales parámetros que tengo que tomar en cuenta? Los frames, la resolución, las direcciones IP, ¿verdad? Lo que son las conexiones, lo que son los puertos. Hay algunas cosas que debes de tomar en consideración cuando vas a elegir un grabador. ¿Por qué un grabador es más caro que el otro? ¿Cuál es la parte técnica? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo activo el micrófono? Ya sea en las diferentes marcas, como es Dawa, High Vision, H.264. Este es un curso amplio, yo no tengo ningún tipo de relación, ninguna franquicia con ningún tipo de empresa de ellos, por eso es que es un curso amplio, que podemos tratar de las marcas que más se comercializan, Dawa, High Vision y H.264. En lo que son los CMS, son los programas que uno instala en la computadora para visualizar las cámaras. Vamos a instalación, recuerden que en mi sitio web, en Bit, el área de descargas, tienes como la mayoría de los CMS, los más completos. Tienes la parte de configuración, ya sea con P2P, ya sea usando la dirección IP pública, etc. Y sus usos. Aquí tenemos lo que es el Smart PCS, el IBM S4200 y tenemos el H.264. Bien, en la APPS, muchas veces cuando capaz que estás instalando y te equivocas, le pones la APPS HD a un celular normal, entonces no se te distorsiona. Entonces todo eso nosotros vemos cómo instalarla, cómo descargar la aplicación, cómo configurarla y cómo ejecutarla, ya sea en una tablet, ya sea un iPhone, ya sea en un celular corriente. Vemos lo que es configuración de DBA, Dawa, ya sea GDMS o IDMS. Recuerden que tengo cualquier cantidad de videos sobre este tema en los celulares, aunque aquí veo que es un, le han puesto, es de un XM de ayer parece, pero bueno. Ya, en High Vision, también de igual forma, cómo lo puedes configurar. La idea es que tú puedas, en la vida real, ¿qué sucede? Que tú no sabes qué equipo te va a llegar. Cuando nosotros hacemos la visita técnica, nosotros como ustedes, nosotros nos instalamos, nosotros estamos en el campo de batalla, no que estamos en un escritorio sentado. Todos los días salimos a instalar, a asesorar, a indicar y muchas veces nosotros nos encontramos con por lo general con Dawa, con High Vision, H.264 y una vez con deberes que no conocemos. Y tenemos que en ese momento, más o menos, a ver cómo nos asentamos, como dicen los futbolistas. Porque hay muchas marcas, pero la tecnología siempre es lo mismo. HD-SBI, AC-TBI, HD, que normalmente te encuentras en las cámaras HD. En el módulo 2 es que nos centramos en lo que son cámaras IP. Aquí tienes el clásico XM EJIR, que es el más común de los DVR, de los más comunes de los DVR chinos. A mí particularmente, si me gustan, hay muy buenos modelos, muy completos. Hay que saber seleccionar el grabador. Igual que tú te comprabas una computadora, la computadora después la seleccionabas porque sabías el tipo de mainboard, procesador, memoria, si era High Vision, etc. ¿Verdad? Esta parte me parece interesante. ¿Cómo configurar una alarma con deberes de agua? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que ustedes sepan utilizar lo que son las alarmas, no solamente con el detector de movimiento y que mande un mensaje, sino que tú le pongas un detector de movimiento, no con la cámara, y cuando hay un evento de entrada, salga, por ejemplo, que pite, o que se prenda, en este caso, un strobo, ¿verdad? Para que pueda funcionar. Este curso, como yo les comento, es muy completo comparado a otros. ¿Por qué? Porque vemos diferentes marcas y comenzamos a profundizar. Y las personas de forma presencial, ellos sí van a disponer de materiales, ellos sí van a poder contactar. Los que están en forma online, vamos a darle soporte. Muchos de los que están online son técnicos que recién comienzan, o ya tienen experiencia, o constantemente estamos intercalando ideas y experiencias. Me puedes contactar a la página web, recuerda que estamos en Ecuador, espero que te animes, es un curso, como les comento, completamente práctico. Y lo vamos a hacer también en forma online, ¿verdad? El costo, yo lo veo demasiado económico, pero está muy bien, de 100 dólares, y vamos a hacer dos grupos, en enero y febrero. Aquí están los datos que nos puedes contactar, recuerda que mi nombre es Héctor, espero que te animes, y gracias nuevamente por tener tanta gran, o sea, aquí lo que es, lo veo muy buena, y gracias por el contenido. Ustedes siempre me felicitan de lo que corresponde al contenido. Y en nuestra página web, ustedes ya saben que es bit.com.es, aquí nosotros tenemos los tres módulos, módulo 1, módulo 2, módulo 3, esto es más para cámaras IP, y esto es para transmisión del alco de cáncer, con antena uriquiti, fibra óptica, etcétera, pero ese sería el módulo 3. Aquí está todo el pensum, ya en detalle. Bueno, aquí ya le voy a cambiar, no es solamente presencial, también voy a poner online, veo ahí que tengo un error, ya lo voy a cambiar ahora mismo. Aquí está todo lo que es, lo que incluye las prácticas. En la práctica número 1, vamos a instalar en cámaras HD, en un grabador pentahídrico, usando cable UTP y coaxial. Con sus respectivos conectores de cada cámara, va a ser alimentada, ya sea por una fuente conmutada o individual. En la práctica número, estas son las prácticas que van a tener que hacer solos, solos, como se puede decir con la asesoría de nosotros, pero me interesa que hagan solos. El segundo viene a ser la configuración de los parámetros, tipo de canal, codificación, resolución, frame por segundo, red, y cómo enviar un correo electrónico al activarse una alarma. Este es uno de los temas que más la gente me pregunta, me consulta. Entonces, esto lo podemos ver, y ustedes lo pueden ya ejecutar. En lo que es CMS, ya sabemos que es el programa que se instala, cómo descargar, instalar y configurar el software para visualizar la cámara en vivo y hacer búsqueda de los videos pasados. En APPS, en lo que son las aplicaciones, de igual forma, instalarlo, ya sea en una Android, iPhone, una tablet, etc. Y lo que es alarmas, es usando los puertos de la alarma, de entrada y salida, hay que instalar un sensor de movimiento y que suene una sirena al activarse. Al activarse. Bueno, espero que les parezca interesante. Un curso muy completo, de alto contenido. Muchas veces hasta me río porque me dicen que se escucha mal el audio, pero el contenido es muy bueno. Entonces, vamos a hacer este pequeño módulo número 1. Bueno, espero que se animen y que puedan participar en este módulo 1, que es un curso completo enfocado a diferentes marcas. No es solamente una marca, sino tenemos Dawa High Vision y H.264. Saludos desde Ecuador. Chao.